muy buenas a todos y bienvenidos a otra speed build más y nada chicos en esta ocasión os traigo una speed build que pertenece a una colaboración organizada por aurora grim y fordamsims desde aquí pues darle las gracias por la invitación la verdad que la idea me gustó bastante y consiste en hacer una speed build de varios retos en este caso usando el rasgo de solar sin servicios en mi caso me tocó su lani así que decidí hacer una cabaña en un árbol os explico mi inspiración ha sido la película de disney la famosa película de disney los robinsones de los mares del sur vale que ellos llegaban a una isla en naufragaban allí y al final pues con todo lo que tenían en su alrededor pues construyeron una casa estupenda con todo tipo de lujos y tal pero evidentemente sin servicios no porque no tenía electricidad ni tenían agua corriente ni nada de eso así que por más o menos intentado plasmar un poquito esa idea en esta colaboración participamos bastante sims os digo el listado por supuesto aurora y fordamsims también tenemos a mike sims nanosaurus areum sims grax history fritosaurio ozono 96 carlazos carmen love sims cale sims tiana berry jen birdie carmila y un servidor la colaboración empezó el miércoles 15 de julio y termina a finales de este mes así que tenéis un vídeo diario tendréis abajo la lista de todos los canales participantes y la lista de reproducción oficial donde podéis seguir la colaboración para no perderos ningún vídeo entonces bueno yo he dividido mi casa en tres partes vale de hecho la casa de los robinsones estaba más o menos así lo único que el árbol que la sujetaba no era de esta forma lo que pasa que no he conseguido encontrar un árbol que le pegara entonces me gusta normalmente siempre cuando voy a hacer un solar en un barrio siempre evidentemente la vegetación de la zona es la que más le pega con lo cual pues siempre para hacer la transición es mejor fijarse en un poco los objetos de debuc de alrededor para que no te quede una transición muy fea vamos a decirlo así porque es así entonces pues nada al final tuve que coger cuatro palmeras ponerlas en las cuatro esquinas porque si no no había manera de sujetar esto bueno en sujetarse se va a sujetar porque son los signos pero para darle un poco de realismo lo tuve que poner de esa forma así que bueno yo creo que al final resulta no ha quedado mal le he puesto esa escalera además de las que vienen nuevas para que puedan subir y no moleste mucho y luego las otras dos habitaciones están conectadas con escaleras normales en el edificio grande lo que hay es un pequeño salón citó con una cocina y en los otros dos ahí dos dormitorios uno con cama de matrimonio y otro con camas individuales y luego abajo pues les he puesto un embarcadero les he puesto la fogata esta que viene con su lani vale para que puedan hacer ahí también sus cocinas porque no les he puesto cocina como tal no tienen eso les he puesto un lavabito que de hecho ellos además consiguieron subir agua imagino que podrían un colector o algo de agua para tener agua potable y los baños como tal les he puesto los arbustos de selva dorada que eran los que más me regaba les he puesto tres arbustitos por ahí al azar y esos son los baños ducha como tal tampoco tiene porque tienen el mar y enfrente además justo tienen la cascada de su lani que también se pueden duchar ahí con lo cual yo creo que el solar cumple todos los requisitos de no tener absolutamente ningún solo servicio al uso más cositas bueno evidentemente las luces les he puesto velas también porque no se puede poner nada de electricidad y por supuesto muchísimas plantas ya sabéis que a mí me encanta he usado también varios bastantes objetos de debús les he puesto un laguito en la planta de abajo en la parte de abajo vamos donde podrían también pescar porque ya que en el mar de hecho no se puede cosa que tampoco entiendo igual que ponen lugares de pesca bueno me parece que en algún sitio es posible que sí pero hay casos que les he puesto yo su charca abajo también pues para que tengan ahí su pescadito y pues tendrían todo lo necesario pues para poder subsistir perfectamente como objetos bueno las plantas típicas todas las de surani alguna reserva dorada son los packs que más he usado principalmente su lani porque es que le pega muchísimo le he puesto algo del bar del paz de vida ecológica pero la maderita esa si la he puesto de vida ecológica que me he puesto la reserva dorada que es más frústica pero siempre pongo la reserva dorada así que al final esa tampoco quedaba mal es muy bonita así que le puse esa pero principalmente lo que más usaba es su lani porque es que al final es verdad que cuando construyes en un en un mundo en concreto al final te ves un poco como decirlo limitado a tener que construir principalmente más con con el par de ese mundo porque al final la transición y la temática de ese pack es la que te va a dar el resultado final de la construcción que más le pegue que tú puedes arriesgarte luego y hacer otra cosa similar con otro con otros lo puedes hacer pero no sé no el resultado no quedaría igual creo yo entonces bueno hace poco además os traje una construcción en su lani también con lo cual bueno como estamos en verano su lani en verano se pone de moda abajo les he puesto ahí ahí estáis viendo que también le he puesto en la donde tienen la ropa en ese además que viene de de bug también los pescaditos que los tienen ahí secándose en las ramitas para que luego puedan comerlo bien y luego esto el así les he puesto esto esto de la pesca que también es de de bug donde pues podrían también en el mar pues poder pescar además de la charca que les he puesto luego atrás con estas vallitas que son como unos bambús que están también súper bonitas también en objetos de debut les he hecho les he acotado ahí un pequeño huerto donde ellos plantarían por las plantas típicas de la zona también pues para sustituir a base de todos los frutos que les otorga la naturaleza de hecho la cocina he intentado decorar le va a deber decorarla con mucho gluten y objetos de de bug pero no sé por qué tengo un pequeño problema con la estante rojo que no he conseguido instalarlo desde la última actualización y no he podido usarlo así que al final me he tenido que ver limitado a poner en los slots que las estanterías te permitían con lo cual es he puesto muchísimos bols de fruta que principalmente es lo que ellos consumirían no fruta y pescado y ya está es que no tampoco le he podido poner una decoración intensa porque no no podía por ese motivo porque al final luego es muy tedioso y aparte que además tampoco había tanto objeto para poner así que bueno de esa forma ahí estáis viendo ya la construcción del laguito muy mucho con mucha planta de su lado y por supuesto tan bonitas que yo además las uso muchísimo en las últimas construcciones las usaba bastante las uso mucho me encantan esas todas las plantas de su lado y la verdad son el surán y a mi vida es leñas de mix packs de expansión preferidos por no decir el preferido yo creo que sería solani si así es y el nuevo pack tampoco me disgusta son mis dos para preferidos hasta la fecha de expansión qué más comentar los chicos bueno ahora en veranito ya sabéis que estamos un poquito más de capa caída con el canal porque bueno en verano todos tenéis vacaciones y nosotros los youtubers también nos tomamos nuestras vacaciones en verano porque se nota mucho la disminución de visualizaciones al estar todo el mundo vacaciones y al final pues eso no nos limita un poco a que tengamos más contenido pero bueno aprovecharé las vacaciones que tengo en agosto porque ahora en julio sí que no voy a ir unos días a la playa pero muy poquitos porque está la situación ya sabéis que está muy mala y no podemos permitirnos irnos más así que en agosto seguramente sí que me quede en casa y aprovecharé para adelantar muchísimo contenido ya te sabéis que tenéis hay varias series activas en el canal seguirán por supuesto activas y las terminaremos y eso es lo que principalmente haremos este verano y luego pues pensando en preparar contenido para el futuro que ya esté preparando cosas nuevas pues no sé cuándo las traeremos pero en cuanto lo vea factible pues vendrán también por supuesto aquí ya veis que estoy con el tema de la habitación principal de la cocina con esas estanterías como os digo he tenido que también poner una habitación que yo tengo guardada tengo subida de la galería de hecho con las conchitas de surani que son ni siquiera bien en objetos de debut sino que tenéis que ir con los sims y conseguir toda la colección y una vez tengáis la colección se puede poner con guardándolo con una habitación para poder tener las conchas y poder usarlas que eso es una cosa que nunca entiendo o sea que metáis todos los otros de bus pero las conchas no están metidas con lo cual si queréis decorar con esas conchas pues tenéis que al final ponerlo de esa forma y poco más aquí bueno pues es una mesa para comer la cocina así acotadita con esos semimuros les he puesto un sofá grande que realmente no pueden ver la tele ni nada porque no tienen pero bueno para estar ahí descansando las plantitas estas también color que cuelgan así de las de los tejados me gusta muchísimo y luego esas decoraciones así en las puntas que también le quedan muy chulas estos sillón citos que parecen así como de cocos están súper bonitos también y nada pues luego plantarían todas las plantas en el huerto las que tengan más acceso no en este caso las de surani pues para poder tener esas plantitas ahí les he puesto unos libritos nada más y ya os digo velas por todos lados no muchas tampoco realmente porque como tienen las ventanas así tan abiertos tienen muchísima luz y más que suficiente para poder vivir cómodamente sin necesidad de ningún suministro yo creo que le ha quedado una casita bastante acogedora en la neverita el único respuesta la neverita pero la neverita que viene con el para acampada en sí que tampoco hace falta suministros simplemente con un poco de hielo que creo que se puede recoger en el agua podrías mantener los alimentos para varios días para que vuestros sis luego puedan cocinarlos en la barbacoa de abajo que es lo único que tienen así para cocinar y poco más que decir ah bueno también sabéis que han puesto ahora una cosa nueva una especie de retos en la de hecho lo podéis ver en la en la galería vale se llama spark me parece algún día es posible que hagamos alguno el primero de hecho no lo voy a hacer porque no lo tomé de tiempo aunque me parece que es hasta el 2 de agosto si puedo por lo que sea si veo que puedo y me da tiempo lo haremos y lo subiremos pero piden las varias cosas que ya lo le metemos en su momento y no sé qué más comentar básicamente ya os he explicado un poco el cursis de la construcción no olvidéis de pasaros por los vídeos de mis compañeros que están haciendo cosas maravillosas y ya os digo que esta colaboración llegará hasta finales de este mes y nada poquito más que decir si eres nuevo en el canal y te gusta lo que ves por supuesto te invito a que te suscribas que le dice la campanita para que youtube os avise de cada vez que subo un vídeo y nada les ha gustado el vídeo por supuesto dejarle un like muy gordote para que sepamos que os gusta lo que traemos y y de esa forma pues nos animáis a que sigamos trayendo contenido tan maravilloso como este lo dicho no me voy a enrollar mucho más os dejo aquí con el resto de la fib y que ya te queda muy poquito un saludito muy grande y nos vemos pronto hasta luego y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.